¿A dónde fue el pasado que no volverá? ¿A dónde fue tu risa que me hacía volar? Te quedo en la charla de nuestra ilusión ¿A dónde la alegría de mi corazón? Y se va como todo se va Como el agua en el río hacia el mar Y se va como todo se va El tiempo ya pasó y no sufriré, suena que ya no queda de volver ¿Dónde está, dónde está el corazón? El día que sabíamos amar, sabía que llegaba desde el mar ¿Dónde está, dónde está el corazón? ¿Dónde fue tu cara de felicidad? ¿A dónde está el corazón que sufrí y mostraré? ¿Dónde es que el pasado ya no volverá? El día que vivimos se fue el primer lugar Y se va como todo se va Como el agua del río hacia el mar Y se va como todo se va El tiempo ya pasó y no sufriré, suena que ya no quiere volver ¿Dónde está, dónde está el corazón? El día que sabíamos amar, sabía que llegaba desde el mar ¿Dónde está, dónde está el corazón? El día que sabíamos amar, sabía que llegaba desde el mar ¡Gracias!